El Ayuntamiento de Guadalajara y la Federación Española de Voleibol firmaron este jueves un convenio de 30.000 euros para el fomento de diversas actividades, con especial atención a la Copa de España, que acogerá la capital la próxima semana y que dejará en Guadalajara 1,8 millones de euros. Así lo expuso el presidente de la Federación al relatar las principales cifras de este evento, nacido en Guadalajara hace ocho ediciones. Hoy hay unos 100 equipos aproximadamente, esto implica unos 1.900 o 1.800 participantes. Por cada participante valoramos que vienen dos personas como mínimo y eso multiplicado por cuatro días da el número de pernotaciones que el día de ayer calculábamos en 22.896. Yo calculo que sean en torno a las 20.000 porque siempre habrá alguna baja. Si valoramos el coste de cada persona, no solamente el hotel, sino lo que gasta en 80 euros, bueno, pues damos cerca del 1.800.000 euros de retorno directo. Y somos muy prudentes al calcular el retorno porque siempre se calcula en más de dos personas y en más de 80 euros. Serán unos 400 partidos, se utilizarán en principio 25 pistas distribuidas en nueve pabellones, ocho de los cuales son en Guadalajara y uno en Lleves. Martín admitió que la gran diferencia con todas las ediciones previas es la amenaza de la pandemia, aunque subrayó que hay que perder el miedo. Es nuestra mayor preocupación este año, la característica diferencial respecto a las siete ediciones anteriores, que somos conscientes de que estamos en una situación muy difícil y que tenemos que dar unas garantías sanitarias máximas. Hoy prácticamente todas las comunidades autónomas están dictando normas de cómo convivir con el virus, pero, repito, son normas de convivencia con el virus, no de huir del virus, sino de convivencia con el virus. El país tiene que seguir y tenemos que hacerlo bien. Por su parte, Alberto Rojo destacó que en esta cita, que se prolongará del 27 al 30 de diciembre, prima el deporte femenino. Me alegra muchísimo comprobar que son mayoría los equipos femeninos y me alegra por el firme compromiso que tiene este gobierno municipal con la promoción del deporte femenino. Asimismo, Rojo subrayó el objetivo de atrapar a los turistas que estos días acudan a Guadalajara con motivo de esta competición.